Discúlpeme Giovanni, tenemos un compromiso ahora mismo con los alcarrizos. Catherine Sánchez está allá. ¿Qué ocurre ahí? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. CDN continúa con esta cobertura del proceso interno del Partido Revolucionario Moderno. Nos hemos trasladado hasta los alcarrizos en la Escuela Amparo Molina, donde hace apenas unos minutos se ha registrado una discusión, porque supuestamente una persona, candidatos, supuestamente estaban aquí en este centro, en este colegio electoral. Nosotros vamos a entrar para poder hablar con el presidente de la comisión para ver qué es lo que acaba de suceder. En los alcarrizos hay aproximadamente unos 50 centros que están funcionando como colegios electorales. Buenas tardes. CDN estamos en vivo. ¿Por qué había una discusión aquí? Y había dirigentes que estaban alegando que candidatos querían entrar al colegio electoral. Ellos tienen una confusión con el horario de cierre, que piensan que ya lo vamos a cerrar, que cuando todavía no podemos cerrar, hay que esperar la hora de cierre. Y se cierra la puerta. El que esté en fila tiene que votar. Aproximadamente, ¿cuántas personas se estima que van a votar aquí? ¿Con cuántas boletas cuentan? Tengo boletas suficientes para votar. Hay muchas boletas. Y alrededor de un 60, un 70% ya han votado. ¿Desde tempranas horas acudieron o aquí también empezó tarde el proceso? Empezamos como en eso de las 10 por ahí. Muchas gracias. Fíjense cómo aquí en este colegio electoral, pues, se está llevando a cabo el proceso, aparentemente de manera normal, luego de que se suscitara una discusión entre dirigentes, porque supuestamente algunos candidatos, pues, entonces, querían estar aquí presentes. Vamos a conversar con una de las personas que está aquí, por favor, caballero, para que nos explique qué sucedió con esta discusión. La gente que no está votando todavía, manténgamelo de la puerta para afuera. Entonces, vamos a pasarlo para votar. No, no, de la puerta para afuera para entrar a votar. Presidente, usted está en la que tenemos cerrado. Presidente, esta mesa electoral, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? ¿Cómo es la cosa? Dígame. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? No, alegan, un delegado alega que ya hay que cerrar la votación, pero de acuerdo con la comisión organizadora de la convención, hay la posibilidad de que se extienda el tiempo de cierre, porque comenzamos un poquito, con un poquito de retraso. Pero esos son gajes del oficio. Ya yo conversé con él, con el delegado, y él asintió y entendió. Esta es una fiesta de la democracia y aquí no va a ocurrir nada que lamentar. ¿Cómo se ha dado el proceso aquí en Los Alcarrizos? El proceso en Los Alcarrizos a nivel general ha transcurrido con toda normalidad. En mucha armonía, la gente con entusiasmo inusitado, un entusiasmo nunca visto votando de manera masiva. Muchas gracias. Bueno, esas fueron las declaraciones. Nosotros vamos a estar movilizándonos también todavía en este colegio electoral, donde las personas lo que tienen temor es porque cierren los colegios electorales. Aún queden personas sin participar. Sin embargo, ya el presidente de este colegio ha explicado que esperarán que la comisión organizadora indique si habrá, si se estima que habrá un proceso con más horas, que se den horas extras, ya que esta convención, este proceso interno del Partido Revolucionario Moderno, inició con bastante retraso. Por el momento son los detalles, nosotros estaremos desplazándonos en toda esta zona para llevarles a ustedes las incidencias de este proceso interno del partido, que hoy tiene una prueba de fuego para demostrar su estructura. Regreso al estudio.